Ahora la Fiscalía del Estado de México dio a conocer el monto que perciben los cárteles por las extorsiones en ese estado. Las cifras son millonarias. Vea esto. Los cárteles de la droga han puesto el ojo en los vendedores de pollo del Estado de México. Sin embargo, hay una pugna entre los integrantes de la familia Michoacana por la extorsión de pollo y huevo en el Valle de Toluca. Un negocio millonario. Por un lado está Sergio N., alias El Borrego, quien tiene operaciones en Temax, Caltepec, Tenancingo, Tenango, Toluca y Sinacantepec. Mientras que por el otro está Oscar N., alias El Pecha o Comandante Pecha, quien controla Calimaya, San Antonio de la Isla, Mexicalcingo y Metepec. La extorsión a polleros es un negocio sumamente atractivo para los narcotraficantes y en él encontraron una forma de amasar riqueza. La Fiscalía Mexiquense indicó que congelaron ochocientos millones de pesos a este cártel obtenido de la extorsión y comercialización de pollo y huevo. De acuerdo con un análisis financiero de mercado y de contexto criminal, identificaron que el narco genera hasta trescientos sesenta millones por operaciones de venta de pollo que ellos controlan. Y tienen hasta cuatrocientos cuarenta millones de pesos en inmuebles. En total, incautaron veinticuatro inmuebles en los municipios de Lerma, Otzolotepec, San José del Rincón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca y Sinacantepec, que podrían ser objeto de extinción de dominio. Pero los narcotraficantes no se mandan solos. La Fiscalía puso en la mesa los nombres de los líderes de la familia michoacana Johnny Hurtado, el fresa, y Alfredo Hurtado, el pez, por quienes ya ofrece recompensas. Tienen a varios sujetos a su mando, entre ellos El Jabón, con operaciones en Texcaltitlán, Zultepec y Almoloya de Alquiciras. Artemio Martínez Castrejón, alias El Mala, con dominio en Tenalcinco, Tenango del Valle, Villa Guerrero y Malinalco. Así como El Borrego, quien controla Temazcaltepec, Tenalcinco, Tenango, Toluca y Sinacantepec. Además, es responsable de fijar las cuotas de dos pesos por cada kilo de pollo y huevo a mayoristas, y cinco pesos a minoristas. Están durando dos kilos por cada kilo de pollo que nosotros vendamos. Dos pesos por cada kilo. Un pollo pesa aproximadamente tres kilos, más o menos son seis pesos por cada pollo que vendamos. El narcotráfico tiene atadas de manos a las víctimas, entre ellas Eliseo, Isidoro, Jaime y Rigoberto. Los cuatro trabajadores de una pollería levantados por pistoleros, porque sus dueños se negaron a seguir manteniendo a la delincuencia. Solo hay una persona detenida y de ellos aún no se sabe nada. Las autoridades reconocen que no solo los polleros son sus víctimas, también están los transportistas, agricultores, constructores e incluso vendedores de tortilla. En comparativa entre dos mil veintidós y dos mil veintitrés, hubo una baja de tres punto cuatro por ciento en el delito de extorsión. El año pasado fueron abiertas cuatro mil diez carpetas por este delito. Telediario, Mario Rodríguez, Estado de México.